Pues con este día tan espectacular, maquinaria preparada. Arrancamos la que es sexta etapa, Astorga, Villafranca del Bierzo. Empieza lo guapo, empieza montañita, empieza desnivel, empieza zonas más técnicas. Vamos a subir a la cruz de fierro aquí nada más, o de ferro, como se diga, nada más arrancar. Pasaremos por Ponferrada y haremos noche en Villafranca del Bierzo. Esa es el menú de hoy, ¿eh? Cajo en la mar con este día, chaval. Mira, tengo el culo carpeta y les pates de palo. Pero con este día, da ganas coger la bici y da ganas hacer lo que hacemos, ¿eh? Vamos allá, que hoy va a ser un día bonito. Venga, mirad ahí, no sé si se puede ver con la... con la cámara, los tipis que hay, ahí, los tipis que hay ahí. Parece como un rollo camping o albergue o algo así, pero con los tipis que es como mola, chaval, esto es el ganso, ¿vale? ¡Buah! Eso a Paola fijo que le encanta, tío, es una ganadera, un sitio así. Estoy como un kilometrillo de llegar a Fonzavedón, ¿vale? Con lo mimítico del Camino de Santiago también. Entonces, en todo este tramo, el Camino de Santiago va por ahí, por la derecha, y aquí esta carretera sin coches. Entonces, al ser por la mañana, está petado, tío, está petado de peregrinos y voy incordiándolos mucho. Entonces, me salgo aquí a la carretera, voy haciendo... me meto de vez en cuando, si coincide que no hay peregrinos, luego me salgo, luego a entrar, pues voy así. Y nada, como no hay tráfico en esta carretera... Ah, pues no me importa un poco ir por carretera, o sea, no es ningún problema. Aquí hay que cooperar un poco, así que guay. Vale, Fonzavedón está allí, ¿vale? Y me queda, ¿eh? Uf, llevo como 25 kilómetros y 500... no, 24, 600, ¿vale? Y 539 positivos a 16,3 de media. Yo creo que era hasta el 40 y algo la subida, ¿eh? Creo recordar. Pero bueno, vamos a pasar ahora por ahí a pillar un poco de agua, ¿vale? Igual como algo. Mujer, una cosina así. Y seguimos para Bingo. Un poquito entre el raten, amigo. Vamos para allá. Ahí está la fontita. Vale. Estoy arriba, ¿eh? En Poncevedón, era. Joder, voy a echar 15 días para llenar esto, ¿eh? Pero bueno, estoy seco. Entonces voy a... Mira el chorrito, ¿eh? Venga, vamos, niño, va. Venga, va. Venga, va, una poquita más. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, que puede. Venga, va, dale, 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 dale. Venga, que te queda un cuarto. Mirad. Tuve que dejar la bici arriba, tío, porque si no me voy a bajar por aquí, flipas. Oye, está caliente el agua, ¿eh? Está quedándome en la mano como un cubito, ya te lo digo. Como decía Rovira, si tomo esto, voy a cagar calipos. Hola, ahí hay esa fuente de Poncevedón. Vale. ¡Hala! Para arriba y seguimos. Cuanto más estamos avanzando, madre mía, más bonito es. Mirad que bosques tan chulos. Mirad que senderito con el que voy. Sí, señor, qué bonito, tío, qué bonito. ¿Ves? Esto era a lo que me refería, tío. Y es que yo creo que tanto la etapa de hoy como la etapa de mañana es que van a ser brutales. Ya, qué chulada. Ahí va, guau. Vemes, coño, con una mano. Hemos llegado, chavales. Hemos llegado. Aquí atrás la tenemos. He hecho una foto rápida. Vienen más peregrinos. Quieren subir, quieren hacer lo mismo, quieren hacer una foto. Todos venimos pensando en este momento. Voy a dejarles paso. Y... Qué bonito, tío. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito que nos haya pillado con este día, también. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bajo un 10, tío, me está encantando el camino, eh. Dios. Me está encantando. Ahí va. Muy buenas. Entra para allá. ¿Todo bien? Por el momento, sí. Muy bien. Y igual. Había pasado otra vez por aquí, hace un montón de años, pero no habíamos parado. Y no había visto todo esto. Pues ahora la mayoría está cerrada. De ahí para dentro está cerrada. Ajá. Por eso tengo la mesa de venta aquí. Y el sellado. Ajá. Te voy a coger una de estas, que me gusta un montón. ¿Una qué? ¿Una concha? Sí. Sí. ¿Te importa si grabas un poquito esto? No. ¿Es para ti o para emitirlo en algún sitio? ¿En YouTube? ¿Mejor que no? No, no. Puedes grabarlo, pero a mí no. Es para eso te lo digo. Yo no quiero salir en ningún sitio. Venga, vale, vale. Perfecto, sí, sí. Sin ningún problema. Nada, hagamos un poquito así por aquí. Sí. Y ya está. Perfecto. Y si quieres seguir con la campana, no me grabes ahí. Sí, sí, sí. Seguro la campana. Enfocala primero. Eso es. ¿Me enfocas? Ahí está, sí. Perfecto. Vaya, mítico tío, mítico en el refugio. Me acuerdo de hace años que nos pasamos por aquí. Pero no llegamos a entrar. Era invierno. No sé si estaba abierto o si había gente, si estaba el paisano o no. Pero ahora estaba ahí justo tocando la campana y dije, ostras, esto hay que parar. He comprado esta nueva conchita y todo, tío. Nada, me ha prestado un montón. Me ha estado contando cosas y tal. Lo único que bueno, que no quería salir en los vídeos. Me dicen, es para ti, es para hacer un reportaje o algo. Y bueno, sí, igual lo pongo en YouTube. Y dicen, no, no, pues entonces graba lo que quieras por aquí. Pero a mí no me grabes. Y yo, vale, vale, sin problema. Qué bonito que es este pueblo, tío. Qué bonito que es este pueblo, sí señor. Qué guapo. Pinta de final de la seda. Precioso. Precioso. Precioso, precioso. Estamos en el Bierzo. Arrancamos Aquí vemos la que será la bajada hasta Ponferrada A ver cómo está de peregrinos, quiero bajar por dentro, no quiero bajar por dentro Pero este es el camino, es un sendero muy estrecho, técnico, etc. Que mola mucho, el banda doble, es gozar a saco Vamos a probar, si vemos que hay mucho peregrino, así que supone un riesgo Pues nada, vamos a ver, es lo que hay Vale, pero vamos a probar Arrancamos 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 Y después de una bajada espectacular llegamos a Molina Seca Voy a bajar la aguadita Madre de Dios Y bonito, este pueblito también, eh, es guapo No sé si me queda más bajada así, creo que sí, pero... ¡Jolín, qué bonito, tío! ¡Qué chulada! ¡Hostia, por aquí, por aquí! ¡Buah, qué bonito! ¿Ves estos sitios? Si no fuese por Camino de Santiago no vendrías en la vida, tío Pero mira qué guapo, tío También es que tenemos un día hoy espectacular, eh Buah, qué pasada Pues ahora vamos, Camino de Ponferrada Hace un calor tremendo, tío, me tengo que quitar la chaquita Voy a meterla atrás, en la mochila Tramo en el que vamos todos por la carretera Saliendo de Molinas Y... Y quedarme ya con el Maillot Porque, lo que digo, eh Aquí hace calor El aire es caliente Y es lo que hay Bueno, Ponferrada como a 6 o 5 Una cosa así, poquito Ya, vale, y luego de ahí A Villafranca del Bierzo El Bierzo Cómo me gusta el Bierzo El Bierzo y hay diversión El Bierzo... Hay montañas, es técnico, es... El Bierzo mola Agua en la mar Madre de Dios, tío Es que por cada pueblo o ciudad que paso Cada vez... Es que cada vez es más impresionante Mira qué cosa más bonita, tío ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Otra cosa... Otra cosa que me motiva Eh... Y por otro lado me está dando pena, eh Me cago en la persona, ya te lo digo De verdad, eh Todavía queda mañana etapa reina Y queda otra más Pero, eh... Me motiva y a la vez me da Un poquito de pena Ojito, hemos cambiado ya El 2 por el 1 Ya quedan menos de 200 kilómetros Para Santiago Y digo que me da pena Porque me da pena Que se termine el camino Que flipas, eh Hostia, flipas Eh... Es que me está encantando Me lo estoy pasando genial, tío Pero... Pero vamos Está siendo de largo Una de las mejores experiencias Me lo estoy pasando increíble Y... Y me está molando mucho más Esto que estoy haciendo, tío Que cualquier carrera con dorsal UTBB Eh, whatever, tío Me está molando esto 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 Me está encantando, tío Ahí lo tenemos Villafranca Oye Pues esta etapa Conseguida Me cago en la mar Y vaya día que tuvimos hoy, chaval Madre mía, hoy lo he disfrutado Que flipas Jolín, que pena me da que esto se acabe, eh Pero bueno, me quedan dos Y además mañana Voy a tener ración doble O sea que... Eh... Mañana... Mañana... No sé yo, viste Mañana igual acabo del camino de tres narices Pero, tío No, mola mucho He llegado muy pronto Tres y cuarto Hostia, muy pronto, tío Muy, muy pronto Me voy a echar el más guapo Muy, muy pronto, eh Y... Nada Voy para el... Voy para el hotel ahora Que es un hostal Vale En el día de hoy Miramos a ver que tal está Y demás Dejamos todas las cosas Vale Ya estamos aquí Juego esto es de nuevo, chaval Es la 15 Hostia, mira, otra vez Que es la del fondo, tío Oye, perdonad porque se ve así como esa raya, eh Bueno, vamos a entrar Ojito, precito de seguridad higiénica Qué bien, tío Entramos Enciendo luz Oye Oye Hostia, qué chula, ¿no? Está muy chula Está como reformadino, tío Oye Toallina Jabonín No sé qué Hostia, mira el baño que... Está nuevo, chaval Está completamente nuevo Oye Oye Ay, maravilla Espectacular Perfecto Tene, tal Hola Genial Contra el chiringuito Estamos acoplados En el siguiente episodio, arrancaremos con la penúltima etapa del Camino de Santiago Y además, etapa reina con más de 120 kilómetros y casi 3000 metros de desnivel positivo Saldré de Villafranca del Bierzo, subiré a Ocebrero con un temporal terrible Pasaré por Portomarín, Padas de Rey, para terminar en Melide Donde me volveré a encontrar con Paula, Carla y la Pinchuneta No te pierdas el próximo capítulo y recuerda suscribirte Mi amor, huele a Choto Oye Que no huele tan mal, ¿eh? Oye, que no huele tan mal Oye